Entre ocho mil millones de personas, estamos aquí, tú y yo. Es muy sencillo. Si cuando salga por la puerta los mira o sonríe, habremos hecho bien nuestro trabajo. Ahora siento que todo lo que siempre he querido vivir lo estoy viviendo. ¿Y qué es contigo? No le voy a decir uno, le voy a decir dos. Y si acierto, me lleva a usted a algún sitio que le parezca extraordinario. ¿Hasta qué día te quedas, señorice? Hasta mañana. Siento que sea tan poco tiempo. He pensado que me gustaría hacer algo que no yo no lo sé. ¿Cómo lo hará? ¿Cómo qué? Acabas de decirme que estás casada. Y si cruzas esta puerta no te voy a dejar salir hasta después de navidades. Puedo dejarlo todo. En mi casa, en mi trabajo, mis amigos. ¿Quién quiere todo eso? Tengo que tener una vida en París contigo. ¿Eso es en serio? Tengo que tener una vida en París contigo.